Hola, hoy vamos a empezar a jugar Spelunky desde cero, eso significa que no vamos a utilizar ninguno de estos túneles de aquí Porque eso sería hacer trampa Vamos a empezar desde cero y comencemos Siempre muero mucho, mucho, mucho en las minas, así que si estoy muero... Ay, ¿no ven? Ya empecé a comer algo, una araña A ver, ahí hay un murciélago, vamos a esquivar a ver si hay alguna salida por acá y si la hay Les digo que este juego está bien difícil, si rompes una de estas o te sale joya o te sale parásito Ay, ahí está el perro, uy, por seguridad vamos a dejar esto caer aquí y listo Tenemos que desactivar esto antes de... Vamos a ver, bueno, ok Ok, aquí, bombas, vamos a colocar una aquí, ignoren ese chat Ok, vamos a robar un salper Perrito, perrito, perrito Tú cuando rescatas perros, estos te dan... vidas Y en ese juego es esencial conseguir vidas porque todo te causa daño Por ejemplo, aquí, si me bajase esta cosita de piedra, automáticamente me lanzaría una flecha Para eso vamos a poner una cuerda y activar la trampa Mire, hay muchas cosas bonitas en la tienda, pero no tengo el dinero suficiente para comprarlas todas Vamos a hacer mi truco para robar al mercader y tener su escopeta Agarramos la última cosa, la ponemos aquí cerca, hacemos esto y le disparamos Y listo, tenemos todo lo que eso tiene, tenemos la escopeta Y la escopeta es casi casi la de las armas más importantes en todo el juego Porque nos sirve para matar a todos los enemigos, excepto el nek Ya que así no se pueden matar así A ver, creo que mire el perro, pero no, lo mire arriba Escucho al perro, pero está arriba Vamos a matar a esta cosa A ver, ¿qué hay aquí? Nada, vámonos pues No, no, no quiero gastarme bombas para rescatar al perro No es conveniente, las bombas también son un poco difíciles de conseguir y son caras Y mire, aquí hay una araña, hay que tener cuidado aquí Me dejó Uy, no, 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 no Ahí está, por seguridad notamos esas cosas A ti también, a ti también Con este pegamento las bombas se pegan a las superficies Y eso es súper mega genial Por ejemplo, se pegó Bueno, ya utilicé una, pero era nada más por demostración Y ahí está el Mercadeger queriéndome matar ¿Ven? Si me acerco me va a matar Pero para eso hay que ser inteligentes Ahora ya no tiene nada bueno en su tienda Ande pues Vamos a ver qué hay en esta caja Pero bueno, bombas, genial Va a haber otro mercader en la entrada Así que tengo que tener cuidado Si no quiero que me mate A ver Ahí está arriba Genial, sé que No, no, no Corre Uy, uy Ahí está Vámonos Ando bien Normalmente ya estaría muerto Creo que estar hablando y jugando Hace que no Haga tonterías Muere Tú también Y este altar Si quito esta piedra Va Si alguna vez vieron Indiana Jones Conocerán Que Que todos los tesoros tienen trampas Si quito esta cabeza Va a A caer una pelota gigantesca Y va a destruir todo Miren, déjenos enseñar Espero no morir Calle eso Y lo mejor es alejarse Estas cabezas te dan puntos Nada más O sea Yo como no juego Para sacar puntos No es muy necesario Pero Ahí Uy, ahí está Ocupo la llave Si quiero Llegar a la ciudad de oro Vamos a agarrarla Ahorita veo si la llave Está allá abajo Que lo más seguro Es que sí Ahí está Antes de que me caiga encima Vamos a colocar aquí No, aquí no Vamos a agarrar el cofre Estas arañitas Andan muy feroces Muéranse Vamos a agarrar Nuestra pequeña escopeta Ya tengo un minuto aquí Mejor me apuro Si no creo que llegue El fantasmita Uy De la araña Son muy molestos A ver La llave No está por aquí No ¿Dónde estará la llave? Ah, acá está abajo Genial Uy Corre Uy No importa Tengo dos Oh, acá está el perro Como que esta es mi idea De suerte Vamos a ver Que no está en mercader Vamos a despejar Antes de De ir con el perro No creo que me lo maten Ni creo que me maten a mí Ahí estás Tengo que tener cuidado Que no me pegan Ahí está Vamos a poner el perro Y vamos a tener tres vidas Él es acoso Para ir a la ciudad de oro Y bien genial Qué suerte Qué suerte Vamos Agarramos cualquiera de las dos Y vámonos Al siguiente nivel Creo que ya se iban las Estas de Sí Uy Y ahí está el mercader Muy bien Macheri Ok, ya lo montamos El guante Es muy bueno Nuestra porquería que está aquí Sí la ven Este 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 es uno de los peores objetos En todo el juego Oh Por aquí está la entrada Al mercado negro Espero que no esté muy Por aquí está Pero dónde Oh Sí es cierto Ok, está por aquí Ahí está El mercado negro El mercado negro es un sitio Donde compra Es uno de los objetos Más fundamentales Para ir a la ciudad de oro Y también está lleno de objetos Nada más que también Es muy peligroso Ahí está Ahí está Ay 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 A lo mejor me escondo Ay Andan muy bravos Espero que ya no haya otro acá Sí 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 había otro No No había otro Aquí debajo Hay un perro Creo que lo van a matar Por estar todos Esquizofrénicos Vamos a poner esto aquí Ay No Si muere ese murciélago Puede ser mi Perdición Mueran Uy Casi muero otra vez Uy Uy Una rana Muere rana La última vez que jugué con el mech Esa cosa me mató Y ahí está el ank Esa cosa Es Uno de los objetos más útiles En todo el juego mismo Uy Muerte 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 Uy Se murió Sí Genial Ok Allá abajo Porque no tienen el jetpack Es también uno de los objetos mejores A ver Allá abajo Uh Se apresa de correr Digo De saltar Y un guante para Pero aquí está esta cosa Apúrate que se me va a acabar el tiempo Listo Ya están muertos todos Vamos a Robar todo lo que encuentro Ya lo tengo Pero Uno de más No hace Nada Bien Mejor me Me apuro Antes de que ese sapo me quiera matar Uy Listo Sobrevivimos al mercado negro Tenemos el de este El ank Que si Si me matan Tengo cuatro vidas De Propuesto Para Por si Algún accidente Pasa Y si no me matan Podré Entrar A la ciudad De oro Ahí está el Perro Pero No creo que lo pueda salvar Porque está muy lejos Y no tengo forma de subir Muy alto Si no traigo los Jetpacks Cuerdas Muere Maldito Cubole Ahí hay una Pía Rana Uy No 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 Quiero que me mates Sapo No te pases Creo que voy a morir En cualquier momento Uy Hay que El mercader se buggeó A veces se buggean Y no te atacan Benditos bugs Ay no Nivel de oscuridad Si ya de por si El juego es más Es muy difícil Los niveles de oscuridad Lo triplican Vamos a agarrar esto Que es la única luz Ok Allí Ay Ok Hice una tontería Uh oh Muere Ay no Ya no puedo visitar La ciudad de oro Ya me mataron Para eso sirve Esa cosilla Me revive Donde Entré Con varias vidas A ver Vamos a Venganza Ok Por suerte Tengo todos Mis ítems No me quitaron Ninguno Lo único que me quitan Es la escopeta Como no veo nada Estoy disparando Espero matar al Mercader Ay no Estoy gastando Más las bombas A lo Ah que bueno Ya lo había matado Ok Y ahora llegamos A las cuevas De hielo Estas no están Difíciles Pero Me puedo caer A ver A ver Que hay aquí Jejejejeje Ah esperense Que ya se me durmió El pie Jeje Hola Lo bueno Lo bueno de aquí Es que Que los mercaderes Tontos Se pueden caer A ver Vamos a dejar Primero La de esta La de esta La escopeta Ahí voy Perrito Vamos por acá Nada Hola 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 que hace Muriendo Que hace Miren Si hubiera tenido Si no me hubieran matado Aquí me suicidaba Y aparecía dentro De esta cosa Y me daban El siguiente objeto Para ir a la ciudad de oro Pero Ya la regué Se da para la próxima Hola Ok No estaba viendo Que la brújula Me dice que para acá Está la Salida Ven Por eso Vamos a las cuevas Los mercaderes Tontos se caen En el siguiente nivel Está La nave ovni Si puedo Puedo meterme Bueno Esperate Creo que Si Si No 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 se En este Calado Normalmente Sale una nave ovni Bueno Supongo que No se Y en la nave ovni Hay una de las mejores Y más peligrosas Armas Que existen En Spelunky Y es muy Muy difícil De obtener Ok Que Aquí abajo Nada Hola Que raro También lo mataron Al otro tipo Bueno Vámonos Creo que Ya sigo Ya sigo A Ok Este es el que les decía Está esa nave Y adentro Está la reina De los ovni La reina ovni Y si la logro Matar Bueno No exactamente Matar Pero tiene una de las mejores Armas ¿Se la puedo robar O matarla? Vamos Si me muero Pues ya Necesitaba el jetpack De hecho Miren Aquí todo tema Está plagado De Capturas Que Su único fin Es Matarte Vamos 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 Apúrate Tengo Prisa Tengo Hambre No Bien Te tengo Me comiendo Me he desayunado Por estar Haciendo Este Pero eso No hay nada que ver ¿No? Uy 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 Hay otro mercader Loco Tonto Te van a matar Uy Uy Ay No 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 Ah Todavía Sigo vivo Todavía Sigo vivo Todavía Sigo vivo Deja tú Que me hubiera matado Por lo menos La reina de los Alis Me mató Un mercader Tonto 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 Gracias por ver el video.